Una cámara de seguridad fue testigo de este fatal accidente que ocurrió en el cruce de la avenida Cantacayao y Calle 7 en Los Olivos. Una mujer de aproximadamente 35 años falleció luego de ser atropellada por una motocicleta. Tal como vemos en las imágenes, la mujer cruza la pista de forma intempestiva y no se percata que una motocicleta venía del otro lado. En las imágenes vemos que la motocicleta intentó esquivar a la mujer que cruzó corriendo la calle, pero a pesar que el vehículo frenó, éste chocó contra la mujer. Al parecer, al momento de la caída, ella se golpea fuertemente la cabeza contra el pavimento, lo que le ocasionó la muerte inmediata. El conductor de la moto, Cristian Congora Muñoz, fue llevado hasta la comisaría del sector para pasar por los exámenes de ley. Los vecinos afirman que los accidentes en esta zona son constantes, por eso exigen la colocación de rompemuelles, semáforos y señalización. En el momento del accidente se ve todo, malas escenas, cómo la señora no mira al pasar la pista, al cruzar la pista y la moto la atropella. Al parecer, la imprudencia habría sido de la señora. Señora, parece que sí. Justamente con el colegio Quiñones, hoy día nosotros nos hemos reunido, hemos solicitado para que pongan un rompemuelle, pero nos dicen que le cae la multa al colegio. Sobre todo que pongan un semáforo ahí. Hay demasiados accidentes, demasiados. Las motos que le han hecho aquí a las motos, han habido varios accidentes y ya varios choques. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido identificar a la víctima. Al lugar, tampoco han llegado familiares o alguna persona que la pueda reconocer. Para mayor información, puede acercarse a la comisaría de PRO, la cual se encuentra a cargo del caso. Entonces, colegio.